José Mi enhorabuena a Joaquín Quiñones Muy merecido es su nombramiento Aunque parece por lo que escucho y por lo que veo Que ni aun ahora que se lo han dado está contento Un fregonero es para todos y este para todos tiene Que haciendo ganas de su fama declarado el concurso se nos muere Yo le agradezco profundamente que sea sincero Pero no vea la que está dando No el fregonero Aunque ya ha puesto mejor que suelte Toda su inquina Y después ya pregonando se relaja y lo disfruta Y se deja de confiar ¿Qué es lo que ha pasado? Coprero ¿Por qué tienes tanto veneno con tus compañeros? Que hoy forjan las coplas de los cantes nuestros No quiero pensar en que es la envidia De ver qué pasó en un momento De aquí me quedó tu pocla Tus versos carnavaleros De tu persona reniego Yo te tenía respeto Y espero que en San Antonio Cuando tu pregón termine No dejes para el recuerdo De lo que fueron dijeros Que triste que el fregonero Ahí Pensar así De los muertos Sin pelos en la lengua En esta semana